Muy buenas gente, ¿y cómo se encuentran? Y sean bienvenidos a la parte 10 de Cave History. Muy bien, ¿en qué nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en que encontramos a los mimigas perdidos Los hijos de puta están haciendo las plantas rojas, o sea, las están plantando para después el profesor el malvado del puto juego dárselas de comer y volverse unos monstruos sanguinarios hijos de puta que van a destruir todo. Habíamos leído una nota una nota que nos dejó Sue y que dice que tenemos que encontrar a su madre Bueno, yo ya no tengo la nota de mierda porque creo que lo dejé guardar en una parte donde tenía que poner, ok Y a primero que nada voy a mostrarle algunas cosas que me quedaron por hacer. Creo que este game se va a tratar más de esas cosas que me quedaron por hacer. Espera un momento Ok, así que vamos a hacerlas Tengo que ir por acá Y a primero que nada tengo dos cosas por hacer en un mismo lado así que vamos a hacer inmediatamente Voy a devolverme Completamente me voy a devolver ¡Uy! ¡No! Me hizo un bajado de nivel, hijo de puta No, pero... ¡Qué mierda! Ok ¡Se cambia! ¡Muere, hijo de puta! ¡Muere, hijo de puta! Ok Uy, me hizo perder harta vida, la verdad Ya, voy por acá Oh, no, estoy en la cárcel 1 Ahí está Sue Ok Lo malo como no había guardado en la parte anterior Porque no quería guardar Estoy como todo al principio Pero no importa, no importa, no importa Ya, ahora sí Me voy a devolver Me devolví harto, la verdad Bastante ¡Uuuh! Ya, voy a tener milagro Milagro ultra poderoso Bien Me tengo que devolver completamente Completamente Hacia el lado del dragón No ¡Uuh! ¡Uy! Dime que llegué Bien ¡No! ¡Uy! No sé cómo me salvé Pero me salvé Ya, acá también me tengo que devolver Ya, una de las cosas que me faltó para hacer Me vamos por acá Y acá va a haber esto ¿Ok? Abres el cofre del tesoro Y tienes el contador Nikimaru Bien Hay algo escrito aquí Este objeto es un tributo por tu determinación Podría todos los valientes guerreros Bien Ya, esto me sirve demasiado Lo necesito urgentemente Para sacar el final como más bonito del juego ¡Uy! Bien Voy bien, voy bien Voy por el camino Buen camino Ya, ahí estoy Ya, tengo que Primero que nada Tengo que llegar A la parte de ahí A esa parte que me costó más que la mierda llegar ¡Uy! Bien Voy a llegar Bien ¡Uy! Mierda Hablo con los pequeñitos Que habían ahí ¿Quién es usted, caballero? ¿Ok? ¿A dónde se habrá alargado mi marido? ¿Ok? No lo habrás colado, ¿verdad? No lo habrás colado ¿Ok? Ya, tengo que encontrar al marido de él Sé dónde se encuentra Así que me tengo que devolver ¡Uy! Bien Esta parte va a ser Puta ¡No! ¿Qué? ¿Por qué? Ok Voy a hacer un corte Lo voy a poner cuando Haya hecho todo esto Muy bien Nos vemos en 3, 2, 1 ¡Ua! Muy bien Y volvemos Primero que nada Espera un momentito Ahora sí Ahora me devolví a la aldea Mi amiga Muy bien Lo que tengo que hacer acá es lo siguiente Tengo que ir al cementerio Nos devolvemos al cementerio Me gustó bastante llegar a esa mierda Ok, vamos por acá Y acá tengo que encontrar al marido de la persona pequeñita Vamos a buscarlo Se supone que está en una de las tumbas Ay, creo que lo vi Ahí está Ahí está el hijo de puta Lo veo, lo veo Ahí está el hombre pequeñito Ahí está Dice que mi mujer está echándome el ojo Ok No lo voy a leer bien Sí, tiene razón Hace la tira Que no me dejo ver Ok Hora de volver Vas a llevarme hasta allí Desde luego Ok Ya, tengo al pequeño hombrecillo Y ahí ahora lo que tengo que hacer Es acá Hablar con el hijo de puta Ok, tengo que leer la Lo de acá Emblema de Z El emblema de Z Que te dio un laceta No tiene utilidad Para ser honesto Ni siquiera hace falta Buajajaja Me has pillado, eh Ahí está Ahí está Vemos la verdad Que el hijo de puta Realmente no me quería dar laceta Este no era más que un emblema estúpido ¿Qué? ¿Quieres comerme? Debes saber que soy una zeta muy rara Como no hay otra en ninguna cueva Ok Aquí como No pienso dejar que me comas Por las buenas Muere ¡Hijo de puta, no! Voy a cargar Cargo, cargo, cargo ¿O no? Voy a usar los misiles Mueren, hijos de puta Uy, pero no le hago daño a nadie ¿Y se usa esto? ¡Uy! ¡Uy! Es bastante fuerte El hijo de puta ¡Uy! Me está haciendo mierda No creo que me muera Por una zeta No puede ser Bien De nuevo Ok No ¡Uy! Mata la zeta Mata la zeta Burbujeta Burbujeta de la muerte Bien, lo maté ¡Uy, mierda! Me gustó Tú ganas Tienes el Mapping Con esto Que acabamos de conseguir Me va a servir Para Darle A Curly Y que pueda recuperar La memoria Ok Ya Y la otra cosa Que tenía que hacer Era, bueno El contador Que lo necesito Para el final Este lo necesito Para una nueva arma El diminuto Y solamente me faltaría Volver Primero que nada Vamos a matar A estos hijos de puta Inmediatamente con los misiles No quiero volver A pasar a esto Ok Vámonos Uy Me gustó bastante La verdad Vamos por acá Y acá Ok Voy a guardar Si salvo mis misiles repuestos Ok Quiero salvar Si quiero salvar Y Voy a hacer otro corte Ok Ahí Con el Spur Y lo voy a poner Cuando consigue la otra Y última cosa Que creo que tengo que hacer En los pendientes Y Nos veremos En 3 2 1 Muy bien Y volvemos Ya Ahora vamos a hacer Lo último que me faltaba Por hacer Que no había hecho Tengo que irme Tengo que estar de nuevo acá Se supone que la tienda Ahora va a funcionar de nuevo Hay alguna salida Este laberinto Pero no Estoy hablando con la otra Ok Ahora si Hola tío Esta es la tienda Del laberinto Pero por desgracia Hemos sido atracados Hace poco Ok Ahora mismo No tenemos nada Para vender Lo siento Toma ¿Qué tal con esto? Tienes la Mística de Star Ok La estrella mística Solo como adorno Me temo Pero ya has conseguido El arma más poderosa Así que ¿Qué podría hacer yo? Ok Se supone que conseguí Esto de acá ¿Esto para qué me sirve Lo siguiente? Se supone que tengo que cargar Ahora el arma Listo Y estas pequeñas estrellitas Me van a ayudar A matar a cualquier hijo de puta Que se me acerque Son como un escudo Por así decirlo Pero un escudo que hace daño Muy bien Eso es lo que necesitaba Ahora nos devolvemos Al lugar donde tenía aquí Me tengo que ir a la plantación ahora Así que no me voy a amar mucho En llegar Aquí tengo mis lindas estrellitas Vamos a ver si funciona Realmente la estrella de hija de puta Uy Funciona perfectamente Nada que decir Ok Bien Por ahora están logrando su objetivo Que es Así 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 Matar a todo lo que Se vea por delante Bien Muy bien Vamos Bien Bien Uy Son geniales La puta estrella de mierda Bien Uy Pobreos No se No Ya Básico voy a tener que buscar otro lugar Para detener al portal Me voy a hacer un pequeño corte Y lo voy a poner cuando Ya haga todo lo que Hasta donde había quedado En el juego anterior Muy bien Lo veremos en 3, 2, 1 Uuuh Muy bien Y volvemos Ya Estoy en la plantación ahora Tengo que Primero Pescar esto de acá Bien La cápsula vital Esa la había obtenido Creo en la parte anterior Si no me equivoco O no No me acuerdo Ok Ya y ahora Antes de darle Lo que tengo que darle a Curly O mejor se lo doy Inmediatamente a Curly Uy Ya Me voy a tirar Para acá Bien Uy Y le damos Ok ¿Quién eres tú? Ok ¿Quieres usar el Sí? Introducido en la boca de Curly Bien ¿Y ahora qué ocurre? ¿Mmm? ¡Cote! ¡Oh! Bien está con uno de nosotros Ahora me acuerdo Te llamamos Cote Bien Tú y yo Sí Hace tiempo Gran número de robots Fueron mandados a esta isla Desde los países De la superficie terrestre Bien Oh Su objetivo Era el inmenso poder Que hay en el interior de la isla Una cosa ¿Cómo una isla puede flotar? Bueno No importa La corona diabólica Ok Es que esa es la duda O sea Está bien que hayan mandado robots A esa isla Pero ¿Por qué existe la isla? Me hubiera gustado Que hubieran puesto esto en el juego ¿Por qué existe esa isla flotante? Pero tú y yo Estamos diferentes Nosotros dos Fumos enviados Para destruir ese poder Cuando llegamos aquí La isla estaba destrozada Los robots estaban hechos pedazos Incontables minigas Habían sido masacrados Hijos de puta No ¿Por qué? ¿Por qué siempre una masacre con minigas? Fue algo terrible Ah ok O sea Todos los robots en general Eran para destruir minigas Entre comillas O sea Para destruir la isla Pero ellos tenían que destruir El poder que había ahí O sea El poder maligno que había ahí Oh Interesante Bastante Finalmente Solo un hombre Obtuvo la corona diabólica Para él mismo Ok El profesor El hijo de puta El trabajo de los robots Fue completado Y la isla Deshumió en el silencio Pero eso solo fue El comienzo de la tragedia Con la corona en su poder El hombre Convirtió a los minigas En asesinos Hijo de puta Y comenzó un asalto A la tierra Yo traté de impedirlo Tú también estabas aquí Eso es todo Lo que puedo recordar Estoy segura De que fuimos capaces De herirlo Pero estaba muy por encima De nuestras posibilidades Oh hijo de puta ¿Por qué? Claro Supone que tiene el poder De la isla Por eso la corona diabólica ¿No? ¿Te acuerdas de algo? No De hecho Me lo digo todo Está bien Gracias No te preocupes por mí Oh Toma Llévate esto contigo Tienes el cerrojo de hierro Ok ¿Para qué me servirá El cerrojo de hierro? Vamos a ver Candado de hierro Tu lazo con Curly Brace La única guerrera En la que podía confiar Seguro que os volveréis a ver Bien Ahora ya estoy bien A ver ¿Algo más? No ¿Qué es esto? ¿Sos recuerdos han regresado? Uff Me gustaba más antes Hijo de puta Ok Seguramente eso también Para sacar un final bonito Creo yo Ok ya Ahora me voy a devolver Demo a 20 Porque todavía no hago La misión de los pequeños enanos Voy a guardar antes que nada Porque ya obtuve Lo que tenía que hacer Bien Y vamos por acá No sé Creo que no se me queda nada O sea Entre comillas Creo que no me queda nada Si me queda algo Por último voy a intentar Sacarlo en la En la otra parte Pero creo que todo lo que tenía que hacer Importante para obtener el final Verdadero O sea El final bonito Ya lo hice Mierda 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 Bien Una cosa Vi un gameplay Bueno De una persona que lo pasó como en una hora El juego Y creo que hay un final Que se puede obtener sin pelear Con nadie O sea Es putamente genial ese final Pero creo que ya no lo obtuve Ya Acá Ya Ahora lo que tengo que hacer Exactamente La cosa más difícil del planeta Ok Uy No 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 Me morí Ok Ya vamos a intentarlo de nuevo Vamos a intentarlo de nuevo Vamos a intentarlo otra vez Lo bueno es que me guardé ahí Bien Ya vamos a intentarlo la última vez Y voy a lanzar acá A A A A lo que venga Bien Uh Ok Ahora si me tiro Bien Bien De nuevo Uy Lo bueno es que las estrellas me ayudan Tengo el poder de las estrellas Ok Acá Otra vez No No Viene Uy Casi no la cuento Casi no la cuento Bien Ya Y acá He vuelto Oh Bien Hablamos con el tipo Ah Que bueno es volver a la choza Ojo Bonita espada La que tienes ahí ¿Te importaría cambiármela por mi fantástica pistola? Si Le das el filo Tienes la Nemesis Bien Tengo la Nemesis Ya Una cosa La Nemesis es esta Uh Ya Lo malo de la Nemesis Y se supone que la Nemesis es una de las mejores armas de juego Pero lo malo Es que Como les digo Si subo de nivel la Nemesis La Nemesis se vuelve más débil Eso es lo malo de la Nemesis Si yo subo de nivel eso Se vuelve más débil No es como digamos la Spur Si la Spurmenta sube de nivel Se vuelve más fuerte Ya la Nemesis es al contrario Mientras más poder reciba Más débil se vuelve Es un arma hija de puta Voy a decirlo Ok Ya tengo la Nemesis Bien Y ahora Voy a hacer un pequeño corte El último creo que voy a hacer Y lo voy a poner donde me había quedado Cuando Le da Leemos la carta de su Todo lo demás Muy bien Lo veremos en 3 2 1 Muy bien Y volvemos Ya estoy de nuevo en la parte de acá Pero ahora con Nuevas armas Nuevos objetos Y Una estrellita Muy bien Ya guardé acá Voy a volver a guardar por si acaso Porque nunca se sabe Nunca se sabe Bien Ya Ya sé lo que tengo que hacer Porque estoy jugando un poco Después de haber dejado la parte anterior Así que ya sé lo que tengo que hacer No es tan difícil Así que Vamos a hacerlo inmediatamente Me tengo que ir para acá Bueno Primero que nada Voy a revisar acá Nunca se sabe que me puedo encontrar con algo Ya Por acá no tengo que ir Porque tengo que hacer algo Antes que irme para allá Ah ya no había nada Una puta mierda Ok Me tengo que devolver Uy Hizo mierda El hijo de puta Y ahí acá Tengo que pasar por acá Se supone que esta es la área secreta Donde dice que está escondida a su madre ¿Cuál es la clave? Litogano Mosco Ok Y acá está la madre de Sue Así que tú eres el salvador Que decía Sue Oh Gracias al cielo Soy Momorín Sakamoto La madre de Sue Ok Solía trabajar Ganándome la vida Con Con Al lado del Del doctor Ok Con la vida Con la al lado del doctor Pero para cuando descubrió la semilla Se deshizo de mí Y me ha mandado aquí A esta parte de la isla Mi servidumbre se acabó para siempre Pero eso ya no importa para nada Ahora mismo estoy trabajando en un cohete El cohetito que ven ahí Uno que podría llevarte al trono del doctor Sin embargo Sin embargo Aún no tengo todas las piezas Ok Ajá Necesito agujer tu estado Este momento Buster 2.0 entregado No ¿Por qué mi buster? Aún necesito más parte para acabar el cohete ¿Estás ocupado ahora mismo? Eh No Ah Buena respuesta Otro héroe sin duda Toma Ponte esto en la cabeza Tienes la máscara mimiga Ya Esa máscara me va a servir para interactuar con los mimigas Y ahí les voy a contar el porqué Es conveniente mucho Igual es un poco grande Pero Los mimigas que trabajan afuera No les dejan hablar con los humanos Como les estaba contando Pero con esta máscara Deberías ser capaz de hablar con ellos ¿Estamos juntos en esto? Para terminar el cohete Necesitaré mucha energía eléctrica Si podrías hacerte con uno de esos aspersores Que usan por ahí afuera Sería capaz de usarle para terminar esto Por favor Consiga un aspersor Ok Sé donde conseguí el aspersor Primero que nada Vamos por acá Voy a guardar Sí, quiero guardar Y acá Sí, voy a alcanzar un momento Salud restaurada, bien Ya Y ahora vamos a buscar el aspersor Primero que nada voy a hablar de nuevo con la madre Ah, no me dice nada más Ok Nada Ok Ya terminamos Infection Nightmare Así que tengo que buscar el nuevo juego que voy a jugar Ya sé cuál es Ya sé cuál voy a jugar Ya tengo listido en la lista Uy Lo bueno es que puedo seguir matando Hijo de puta Ya, vamos a hablar con cada uno de ellos Los habitantes de la superficie planean atacarnos Y cultivamos flores rojas para estar preparados Si lo que dice el doctor es cierto Será mejor que las flores florezcan de prisa O si no, ya Se pone que el doctor le mintió a los mimigas Le dice que van a atacar a los mimigas de nuevo Los humanos, creo Así que ellos quieren Por eso están tratando las flores rojas Bien Con las flores rojas de nuestra parte Esos rojos serán pan comido Flores sed Mis frágiles escarlatas Profesor hijo de puta Lo están mintiendo hace mucho tiempo Larga vida al doctor Larga vida al doctor Ok Bien Bien, lo maté Y ahí tengo que ir acá Uh Ok, la de descanso Si es verdad que esos robots de la superficie atacaron a la isla en el pasado Yo sé que muchos de nosotros fuimos asesinados Pero alguno de esos robots Estendía lo que les decía Así que pienso Que tenían alma No creo una palabra en lo que dice el doctor Robotña Ni tan siquiera eso me asusta Ok Claro, debe haber mimigas que no les como King O ¿Cómo se llamaba el otro? Uh Taroko, taroko Que no querían lo que dice el doctor Como hay mimigas que sí creen lo que dice el doctor Estoy tan cansado, ok Y acá Estos son los presores Se rompen todo el rato, ya ves Así que siempre tenemos que tener muchos de recambio Ya Lo que tengo que hacer es Devolverme después de haber hablado con ellos Y para acá Uy, no pude Ok Voy a esperar un momento a cargar Porque tengo que matar al hijo de puta que está ahí Bien Uh No, no funcionó Lo malo como no tengo el El buster Me cuesta mucho llegar ahí Bien Ok, hablo con él A trabajar Algo más Ok, nada más Ay Ok Y acá Ojo Eres nuevo de por aquí, ¿verdad? Apuesto a que sigues confundido Secuestrado y abandonado aquí tan de repente Bueno, solo recuerda No intentes nada divertido Si te escapas Y te pillan Te encerrarán en la prisión Mientras solo cuides de las flores Estarás a salvo Y te darán de comer Ok Y acá Uy, no pude A ver, ahora sí Otra vez roto Oye tú Eres nuevo, ¿verdad? Coge ese riego estropeado Y cámbialo por uno de este Por uno que esté nuevo, ¿ok? Ya, tengo que mezclar este Ah Uy Seguro Puedo Puedo Tengo el río Bien Ya Primero voy a averiguar Que habría más allá Que nunca Nunca me fui por allí A ver Bien Ok, creo que hay nada Ok, vámonos Me voy a la mierda Uy, puedo ¿Qué pasa si Uy Si yo voy a la cárcel Vestido de mi vida A ver, voy a ver Uy, me atacaron Lo hizo de puta Bien, y acá Voy a investigar Aquí también hay un par de humanos Pero hace tiempo Que no lo veo Me pregunto si Se la han largado, ¿ok? No sé porque últimamente Estoy hablando bastante mal Parece que tengo algo Tengo algo en el cráneo Porque no me pasaba eso antes Espero que no tenga nada grave Ya, tengo que cambiar El aspersor Uy Cambiamos el aspersor Por uno nuevo Obviamente el nuevo No se lo voy a pasar a nadie Porque me lo voy a llevar Otra vez Entrégase el aspersor, broto Trata bien a este Tienes el aspersor ¿Ok? Bien Y ese aspersor Se lo tengo que pasar A la doctora Vámonos de acá Ok Esperamos un momentito Bien Y acá Ok Ok Bienvenido otra vez Entrégase el aspersor Veamos Estas baterías están cargadas Creo que esto podría funcionar Ahora necesito que busques Un hombre llamado Y Todd Ya lo habíamos visto Es el cobarde hijo de puta Es un ingeniero De considerable talento En sus propias palabras Pero también es uno de los hombres Más tímidos Que he conocido Huyó del doctor hace tiempo Pero no puede andar lejos Ok Primero voy a Guardar otra vez Guardamos Bien Últimamente cada domingo Viene la compañía eléctrica A arreglar las instalaciones De la calle Donde vivo No sé por qué Están viniendo tan seguido No vinían casi nunca ¿A dónde están corriendo? Ok Espero que no sea nada grave Porque Eso fue extraño Han venido como Tres fines de semana seguidos Y eso es extraño Normalmente vienen una vez Cada tantos meses No tan seguido Uy Bien ¿Y acá? ¿Aquita hay Todd? ¿Y Todd? Sí Soy yo ¿Cómo? ¿Sacamoto está trabajando En un cohete? Así que sigue con vida Una gran mujer Nada que ver conmigo Eso te lo aseguro De acuerdo Toma esto Tienes el controlador ¿O un controlador? ¿Será un PLC? ¿Un relé? No sé qué será Creo que es lo que anda buscando Dale a Sakamoto Mis respetos Ok Vamos a guardar Bien Guardé Y acá Bien Esta parte Va a ser realmente Bastante fácil Uy Mierda Aparte como tengo El estrellito de la muerte No me van a hacer Una puta mierda ¿Cuál es la clave? Lito Gano Moscú Ok Bienvenido de nuevo ¿Has encontrado Todd? Entregase el controlador Esto es lo que buscaba Este es el controlador Del cual está orgulloso El análisis debería ser Mucho más fácil Si estuviera por aquí Bueno Ya me arreglé Como pueda Muchas gracias Me llevaré Un ratito Acabar esto Así que ¿Por qué no descansas En esa cama? Ok Vamos a descansar Guardamos Bien Y descansar Descansamos un momento Despierta Tras dormir Oh bien Estaba durmiendo Ya no está La profesora ¿Dónde está La profesora? Ok Ahora sí Ah Me quedé una cosa Por hacer Sí Me quedé una cosa Por hacer Ahora me estoy Guardando He vuelto No te ha sentido Ocultarse por más tiempo ¿No crees? Y de todas formas El corte no podría ser Terminado sin mi ayuda Por cierto Se acabas con el doctor ¿No crees que seremos Capaces de volvernos Humanos de nuevo? ¿Has tenido un buen descanso? El corte está terminado Ahora puedes Acabar con el doctor ¿Verdad? Yo creo en ti Lleva esto contigo Bien El bote 2.0 De nuevo lo tengo Ya no necesitarás esto Máscara mi viga De vuelta ok Directamente por encima De nosotros hay un camino Deberías ser capaz De llegar hasta allí Usando el cohete Pues mi amiga Ya no están En la plantación Ok En otras palabras Pueden estar comiéndose Las flores rojas Adelante Monta el cohete Hace el trono del doctor Deprisa Ya Pero antes de montar Voy a ponerme el El booster Sí Bien Tengo el booster de nuevo Bien El spur Bien Voy a guardar Y hay una cosa Que me he olvidado Por hacer Que es como una curiosidad Del juego No sé si me Lo logre hacer Bueno Lleva 30 minutos Así que creo que Lo dejaría hasta ahí Bien Que lo guardo Guardado Primero voy a ver Si puedo entrar Directamente a la casa De Arthur Por el lugar Donde me habían Noqueado antes Espero que pueda hacerlo Ok Vamos por abajo Bien 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 Ah bien Ya no está el hijo de puta Quiero viajar Sí Quiero viajar a la casa De Arthur Ya lo bueno que ahora puedo Irme directamente a la casa De Arthur Y a la plantación Voy a guardar Bien Guardo Sí Me faltaba algo por hacer Que quiero saber si realmente Es verdad o no Que vi que lo hicieron En un gameplay Y quiero hacerlo yo A ver Ah bien Ahí está la plantación Bien Zona arenosa Sí De hecho no sé Por qué no me funcionó La primera vez Se supone que me tenía Que haber funcionado Pero no me funcionó Bien No Bien Y acá Y acá Justamente tengo que ir acá 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 Uy no me funcionó Uy por qué no Bien Se supone que acá hay algo Que yo tengo que conseguir Pero cómo lo consigo Es por acá Era como por acá No 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 Supone que hay algo secreto acá Un aspecto secreto Que yo puedo conseguir Creo que este lo puedo conseguir Voy a agargar No No ¿Será acá? No ¿Será acá? A ver Se supone que hay algo Secreto acá Pero espero que me funcione Si no me voy a la mierda No 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 A ver Ahora No ¿Será por acá? No A ver Ahora No 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 Me va a costar mucho Conseguirme esta mierda ¿Verdad? No A ver Ahí está Encuentras la ropa interior de Curly Hijo de puta En serio O sea Realmente se podía conseguir En esta versión ¿Ok? Las cosas que Las cosas que hacen Inventar los que hago de juego ¿Y para qué me servirá la ropa interior de Curly? Eso es lo que tenía que conseguir Recogía detrás del muro Bragas verdes y amarillas Con una insignia muy mona No tiene utilidad En serio Algo más me decía Ok Nada más Bien Era eso Era como lo último que me faltaba por hacer Algo Si lo pueden analizar Bastante Bastante extraño La verdad Y es extraño que un robot Usa ropa interior Bastante extraño ¿Hacen necesidades? ¿Van al baño? Uy No tenía idea ¿Van al baño? Los robots van al baño Me dijeron mi vida Toda vez Totalmente engañado Ok Ya tenía todo lo que tenía que conseguir Bien Voy a guardar Ok Y nos vamos a la plantación Y ahora a tomar el cohete Lo bueno es que abrí Un nuevo portal Eso no lo había advierto En la parte anterior Porque justo me noquearon Cuando lo hice Ok Vamos por acá Uh Ahora nadie podrá conmigo Porque tengo el corazón Y las bragas De Curly Y eso es mucho Y luego yo Vamos a entrar por acá Que va a ser más fácil Que pasar toda esta área de mierda Bien ¿Estará Curly todavía? Ah, sí está Curly ¿Qué pasa si le entro A la fraga? Ah, no me dice nada Se le iba a pasar Conte que quiere ser Buen samaritan Y quiere pasarle De su ropa interior Uy Bien Ya voy a guardar Tengo toda la vida completa Bien Tengo todo al máximo Ya La Nemesis En el nivel O sea ¿Cómo se llamaba? La Nemesis creo ¿Cómo se llamaba? Claro La Nemesis Ya Esa tiene que dar Sí o sea nivel 1 Porque el nivel 2 Se vuelve una más pequeña Y el nivel 3 Se vuelve unos patitos de mierda Así Es un arma Muy hija de puta Cuando evoluciona Bien Y ahora tomamos el cohete ¿Queréis ir a activar el interruptor? Sí Uy, aquí un perrito ¿Cuánto tiempo sin jadear? Me han dicho que tenía que traerte esto ¿Sabes un crimen? Oh, también me dijeron que te irá esto Nunca se me ocurrió Es que justo en la parte anterior pasé Y había un perrito Entonces, ¿qué le ha pasado de nuevo? Así que vas a enfrentar a tu doctor Buena suerte Mi rabo se mueve solo por ti O sí Y dile a Curly Que le mando un saludo Uy En serio En serio Sí, quiero intentarlo de nuevo Ok, ya sé que Lo que me da él Eso es bueno Ya tengo todavía Argonche Bien En serio En serio Me morí Ok, vamos por acá De nuevo Ya, de nuevo Tengo que caer justo donde Está el perrito Ya voy a hacerlo de nuevo Parece que se devuelve el Ok Uy Bueno, tenemos que escadear Ok Bien Es más que es mucho Bastante Bien Y tengo que ir con Curly Para darle saludos Bien Ok Ahora tengo 47 de vida Voy a guardar Porque no quiero volver a pasar esta mierda Ah, bien Vuelve Vuelve la hija de puta Ok Sí Sí Juego de salvador Bien Bien Hice algo que no tenía idea Que tenía que hacer Ese perrito no tenía idea Que me daba algo Y ahora ¿Qué tengo? Tengo hartas cosas La verdad Creo que estoy llenando el inventario Tengo que ir con Curly Porque tengo que decirle Que el perrito le manda saludos Es mi deber O sea Curly Un perrito te manda saludos Ahora yo estoy bien Ah, no me Ah, no le iba a decir Ok, no me dijo nada Bien Ok Vámonos Ahora sí Ahora sí Espero que no te enferro Si está el perro o no Voy a volver Uh Ok Ya vamos por acá Sientes un viento negro Sofrer a través de ti Todas las almas volvieron A nivel uno Ah, no importa Porque tengo el Ah, bien La nemesis volvió a nivel uno Así que no importa No Uh Ya El agua roja es mala Mala para mí Mala para mi cuerpo No 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 Uy Pero cuesta demasiado Para hacer esto Uh Me van a matar Ok ¿Murí? ¿Sí? Uy, no guardé Esa parte Me cago en la puta madre Ok Ya, vamos a intentar La última vez Si no, lo dejaría hasta acá Necesitamos la última Bien Sigue activar Voy a guardar Voy a guardar Ahí para que no tenga que volver O podría no guardar Si solamente llegar y pasar Voy a ver Voy a ver Voy a pasar directo Vamos a ser cabrón Y vamos a pasar directamente Lo bueno que tengo Es pura Así que no me hace mucho Así que tengo que tener mucho cuidado Ahora Uh Bien 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 Ya, vamos a intentar Vamos de nuevo Uy, está absolutamente difícil Esta parte Este es seguramente El final Uh No pude Bien Bien Muy bien Uh Ya, de nuevo El Spur Bien 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 Oh Oh Oh, mira Oh, está absolutamente difícil Esta parte Qué bueno que tengo el Buster Voy a tener que aprender A ocupar el Buster No No Bien La tengo que tener mucho cuidado Bien 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 Uy, está puramente difícil Esta parte Oh Mierda, mierda Dime que no hay Había un jefe En esta Esta mierda Porque si no Me recago No Muy bonita Muy bonita Muy bonita ¿Por qué? No Que está Putamente difícil O sea ¿Saben qué? Lo voy a dejar hasta acá Y nos vamos a ver En la siguiente edición Porque Tengo que O sea Tengo que Primero que nada Entrenar el Buster Porque realmente Soy mi queso Jugando con el Buster Y Creo que La otra parte Va a ser la parte final del juego No sé Muy bien Ok Ok Muy bien Esto fue la parte Si no me equivoco La 10 De Key History Encontramos lo que nos quedó pendiente Encontramos la estrella Logramos obtener La Z que Hace a que Curly Recordara la memoria Conseguimos la braga de Curly Tenemos un Buster Otra vez Tenemos un nuevo Frasco Vital Y Tenemos el candado de hierro Que no sé para qué me sirve Nuevas armas Sería la Nemesis Que no tengo que subir de nivel Porque si la subo a nivel Me voy a la mierda Así que tengo que ver Que puedo hacer Muy bien Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete Si no te has suscrito todavía Al canal Recuerda Subo videos muy chiquito Dale me gusta La página de Facebook Que está abajo en la patria En la descripción del video Me cago en la puta Me estoy trabando Que estoy pensando Como en otra cosa No sé por qué Para que sea tanto Al canal Todo lo que hago Y nos vemos A la siguiente edición Bueno Eso ha sido todo Mañana sería ¿Qué me toca mañana? A ver Terminamos Infection Nightmare Ah Corp Parishit Corp Parishit Pero no terminamos Quiero que vamos al final del juego Pero aún no lo terminamos Muy bien Eso ha sido todo No veamos en otro video En otra ocasión Y como siempre Se cuidan gente Bye